Un concepto del infinito ha maravillado a antiguos y modernos. No hay límites, no hay final, infinitas dimensiones, infinito espacio y tiempo, infinitas vías de comunicación sin fin que nos llevan a lugares desconocidos. Que tal vez yazcan en lo más profundo de nuestro subconsciente, como parte de un todo, integrados en la inmensidad de lo desconocido. Acompáñame a un viaje a través de las infinitas posibilidades. Donde todo puede ser. Donde el potencial también es ilimitado. Simplemente has de abrir tu mente, dejarte guiar para conectar con un espacio que se encuentra en lo más profundo de tu ser. Porque todos y cada uno de nosotros formamos parte de este maravilloso infinito. Que nos rodea. Que nos contiene. En un número ilimitado de veces. Voy a pedirte que imagines una caja estanca. Nada puede entrar en ella. Nada puede salir de ella. En esa caja hay una manzana. Pasado el tiempo, tres, cuatro, cinco días, podemos pensar que la manzana comienza a descomponerse. Empieza con un proceso de putrefacción debido a las bacterias que forman parte de su propia microbiota. Pasa un mes. Visualiza la manzana después de ese mes. Esta, a medida que va pasando el tiempo, continúa con su proceso de descomposición. Vamos a avanzar ahora, un año, dos, tal vez más. Llegará un momento en que la manzana se transforme en polvo. Pero si seguimos avanzando en el tiempo, estas partículas comenzarán a desintegrarse en otras más pequeñas. Y a medida que esto ocurre, las propias reacciones químicas permiten que la energía almacenada en esas partículas comience a salir fuera de esos átomos. Según avanzamos en el tiempo, la caja se llena de partículas cargadas energéticamente que chocan unas con otras, aumentando la vibración. Llega un momento pasado mucho más tiempo que la energía desprendida por esas partículas es tan alta que se pueden llegar a producir reacciones nucleares. Imagina esa caja llena de estas reacciones, partículas chocando unas con otras, hasta llegar a producirse nuevos elementos. El tiempo sigue pasando, cientos de miles de años, de modo que llegará un momento que esos elementos se agrupen en moléculas, estas. En otros compuestos más complejas, tal vez células, tal vez otro tipo de materia. En un tiempo ilimitado, podría volver a construirse, a constituirse la misma manzana de nuestra visión original. Pero ¿y si te dijese que al igual que esa manzana, esas partículas pueden llegar a adoptar la forma de una flor, tal vez de una mariposa, de una silla, de una mesa? Tal vez infinitas formas. Y si el tiempo es infinito, ¿cuántas veces volverá a repetirse la configuración original? Esa misma manzana inicial. Si no hay límite de tiempo, esto puede ocurrir en un número infinito de repeticiones. Y ahora te pregunto, ¿si esto es así? Si el tiempo, el espacio, las dimensiones posibles son infinitas. ¿Cuántos tú existen en este espacio infinito? Cuántos individuos exactamente igual que tú, con la misma vida, con las mismas circunstancias. Repitiendo las mismas acciones. Repitiendo las mismas acciones. Conectando con las mismas emociones. Teniendo los mismos pensamientos. ¿Cuántos, cuántas como tú podrían existir en este espacio infinito? Es este infinito lineal. La respuesta la desconocemos, pero todo apunta teniendo en cuenta el mismo concepto infinito. Que el infinito se extiende en infinitas direcciones. A través de un mismo espacio también infinito. ¿Qué relación existe entre esto y el eterno retorno? Nuestra mente desconoce tantas cosas. La razón, por muy útil, nos separa de lo que de manera inherente a nuestra propia naturaleza sabemos. Permíteme ahora acompañarte en un viaje por las profundidades de este infinito conectado con tu mente subconsciente. Subconsciente. Donde la razón queda fuera de la partida. Donde lo desconocido tiene lugar. Comienza conectando con la energía que emana de ti. La energía que emana de tu corazón, de tu abdomen, de la base de la columna, de tu cerebro. Esta energía que es común a la energía y las partículas que constituyen las estrellas. Siente cómo formas parte de un todo grandioso. Integrado. 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 Integrado en esa complejitud. Como un componente más. Ni más ni menos importante. Demplanticamente. Corporado comouestra energía se expande. Constituyendo esa unidad que lo une todo. Siente como esa energía se expande más allá de tus límites físicos. Siente con la energía que te rodea, con la energía del infinito. De manera paralela, la energía que proviene del más allá también penetra en ti. Haciendo que todo se entremezcle. Que las posibilidades cuánticas surjan. Abandónate, conecta con la vibración y viaja más profundo. Más allá de lo que tu mente puede percibir. Más allá del tiempo. Más allá del espacio. Atravesando innumerables dimensiones. Conectando con la nada. Conectando con el todo. Con ese vacío inmenso. Que sin embargo, todo lo contiene. En un sinfín de creaciones y destrucciones que forman parte de ciclos infinitos. En ti se encuentra la muestra de este universo. Pruebas de otros universos existentes. En un multiverso que alcanza dimensiones inimaginables. Donde la vida, la materia, adquiere infinitas formas. Con infinitos estados de conciencia. Dentro de la inmensidad de lo posible. De lo que es, de lo que no es y está por nacer. En cada instante. Creando nuevas alternativas. Repitiendo patrones. Nuevas variaciones. Nuevas variaciones. Que se diversifican. Por caminos alternativos. Continúa el viaje. Puede que mi voz siga acompañándote. Y te permita abandonarte. Soltar el control. Suelta. Viaja a esos lugares recónditos. Encuentra y conecta con la vibración. Esa vibración. Esa vibración. Que te permitirá. Alcanzar ese estado. De equilibrio y armonía. Que mereces en este instante. Un presente continuo. Sin fin. Donde simplemente eres. Donde todo es perfecto. Tal y como es. Vuela y libérate. Música También te permitirá. Cuid责. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video